¡Muy buenas chicos! Soy Holtz y nos encontramos en Overwatch. En el vídeo de hoy os vamos a mostrar el nuevo modo de juego, la pelea semanal. Vamos a ver dicho modo de juego y sus características. Vamos allá. Bueno, lo primero que tenéis que saber es que han introducido un nuevo modo de juegos. Le damos a jugar y le damos, bueno, veis que antes había tres opciones que estaban con diferentes imágenes, pero bueno, es solo de menos. Tenemos una partida rápida, partida con la IA, que también lo teníamos. Partida personalizada, que también lo teníamos. Y ahora sale, estoy poniendo aquí, partida, perdón, pelea semanal. Y pone aquí, super simada bros. Bienvenidos a Hanamura con Gage y Hanzo únicamente. Las habilidades son más rápidas y las habilidades definitivas son más lentas. ¿Qué es esto? Bueno, algo parecido a la pelea de taberna que tendremos, que tenemos, mejor dicho, en el gesto. Tendremos cada semana un evento especial. En este caso es super simada bros. Aunque sí que han dicho que, como estamos en la beta, va a ir cambiando a lo largo de estos días. Por lo tanto, iremos viendo varias de estas peleas semanales. Y bueno, vamos a ver cómo es. Antes de jugar, te recomiendo probar los siguientes modos de juego. Bueno, esto... Esto ya lo... En fin. Es que han entrado nuevo y empiezan a preguntar otra vez si quieren hacer los tutoriales. Bueno, viajamos a Hanamura. También, como decía, la pelea semanal. Va a saber un poquito cómo es esto. Me han dicho las habilidades normales, creo. Eran más rápidas. Y las finales... Eran más lentas. Bueno, solamente podemos escoger a Genji o a Hanzo. Puf. Yo creo que vamos a escoger a Genji. Es una escarabuza de momento. Vale, vale, vale. ¿Qué tal vez? Sí, sí, sí. Tú, pues, está muy gracioso. Los hermanos se van a... Aquí, uno contra el otro. Sí, tiene más vida, creo, ¿no? Ah, sí, sí, tiene más vida. Mira, 400 de vida. Le tiene. Sí, sí, sí. A ver, la E. Vale, sí, tiene... Las habilidades normales tienen... Un CD mucho más... Más corto. Y la ulti tarda un montón en cargarse. Veis que eso va por un 15% y eso que le estaba dando... A Hanzo. A ver si nos entra en la pelea. Quiero verla. Madre mía. Está muy gracioso, sí. Ya sabéis que Hanamura es un mapa tipo punto de captura. Tiene dos puntos. Este es el final. Punto B. Vale. Es igual del átero. Y el otro punto, que es el A, es este que está aquí. Esta casita adentro. Así que bueno, vamos a ver... Si carga ya. Si pasamos de las carabuzas a la partida. Y vemos cómo es. Si es lo que nos interesa. Más que nada. Vemos a hacer la pelea. No sé qué van a dar. Supongo que darán una caja de botín de recompensa a la semana o algo así. Porque no he visto que pusiera nada de regalo, ni premio, ni nada. También está en modo prueba. Ya sabéis que esto es una beta de momento. Como he dicho al inicio del vídeo. Van a estar probando estos días todos. Bueno, ahí está. Creo que empezamos. Sí. Ahí empezamos. Defensa. Pues... Es que yo creo que tiene... Que es un mejor Genji en este mapa. Pero bueno. Voy a coger un Hanzo para equilibrar un poco. Porque si jugamos todos Genjis... Vamos a ver. Yo te sigo diciendo que creo que es mejor Genji. Pero bueno. Como digo vamos a coger un Hanzo. Recordad que Genji puede reflejar nuestras habilidades. Tenemos 400 de vida. Con Hanzo también tiene 400 Genji. Las habilidades de Hanzo. Muy sencillitas. Tenemos el visor. A ver que se ve bien. Tenemos la E. Que es una flecha que rebota. Como veis. Bueno. Las flechas normales. Y el puño. La patada. Mejor he dicho. Los atacantes llegarán en 30 segundos. El golpe así a melee. Y luego la ulti. Que la veréis si se nos recarga. Si. A ver. Nadie por ahí. Vamos a subirnos. Aquí arriba. Un filo de mi espada. Madre mía. A ver. A ver esto como es. Es que madre mía. ¿Tenemos que ganar una? A ver. ¿Qué nos da? Dos. Uno. Lo que está ocurriendo. Llegan los atacantes. Vale. Me voy a estar reflejando ya. Madre mía. Tugue. Uy. Pues. Lo he dejado. Muerto. Parece que tienes cierta habilidad. El lobo marca su mesa. Vamos a subirnos. Que aquí hay un medki. Ahí estamos. Me siento renovado. Ahí viene. Ahí hay un hanzo. Simple geometría. Le hemos dado. Ve lo que está oculto. Le hemos dado también. Muerto. Muerto también. Muerto. Muerto. Vale. Nos mató. Otro me lee. A ver. Pon un ix ahí cuando te batan ahora. Muy gracioso. Estoy cambiando base de cositas. La verdad es que. En la. En la beta. Bueno, vamos para allá de nuevo Esta skin que veis aquí a la izquierda En el retrato La voy a perder No hay niña Vamos a ponernos ahora en esta casa Vamos a atacar esa ahí El arte del carro muerto Lo coge del punto Lo coge Bueno, lo va a coger O sea, es muy raro que no Que no lo pille Estamos Los tres hands son muertos Lo que me siento es que es mejor El genji aquí Está claro Vaya, siete minutos Ni de coña Venga, venga Que se ha super tocado De verdad lo he dejado Súper tocado Ve lo que está oculto Voy a curar Yo tengo la última 92% Supongo que esta gente Lo tendrá más sobre esta oportunidad El dobo marca a su presa No hay donde esconderse Ve lo que está oculto Nos sale ya Ah, sí, mira, ahí sale Mi puntería El dobo marca el resa Ahí tenemos una ulti No creo que haya sido muy acertado Pero bueno Ve con los ojos Seis minutos Había que aguantar Mi habilidad definitiva Está lista Sí, sí Había definitiva lista Pero El dobo marca Para su presa ¿De dónde están todos? Yo soy el único que está Ahora mismo en el punto Supongo Bueno ¿Qué es lo que está pasando? A ver Tío Y me matan a mí también En fin Voy a cambiar a Genji A ver si así Debo recuperar mi honor Pero si me había cambiado Ahí está No, no me deja Muerto Muerto Directo al corazón Esto Muerto Están tomando el objetivo Detenernos Vamos a ver Voy a ir un calzo ¿De qué hora? Vamos a curar Uff Qué injustito Qué injustito Estaba eso Fleja Muerto Ah, no Estamos defendiendo aquí Como podemos ¿Verdad? Está muy, muy curioso Este modo de juego O sea Es un poco Loco Pero bueno Está guay Voy a curar Aprovechar que no hay muchos enemigos Nivel 93 En el equipo contrario En fin O sea Yo creo que he jugado mucho Casi Puedo ya Ver lo que está Marcados Atacan nuestro punto Es hora de expulsar Estos huéspedes Indeseados Es que nos cogen el punto El dragón Demorean Se en vivo El dragón Demorean Se en vivo Joder mía Joder mía Joder mía De los hansos Joder mía ¿Esto qué es? Por Dios Pero que Ah Así no han conseguido Coger el punto Genji Ulti de Genji Fuera Fuera Muerto Últimamente Sograrse Vamos a curarnos Queda minuto y medio Genji Genji Hacemos el pase Que no nos mate Está muerto No podemos permitir Que tomen el punto No por Dios Que no lo coja del punto Ahora Genji Por arriba Ver con los ojos Va a estar por ahí Se ha ido Venga 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 Ver con los ojos Genji Y se ha quedado nada Lo han matado Se le ha quedado A un superito Vamos Otra vez Trece segundos Para acabar La pelea semanal Que no lo cojan La victoria Casi es nuestra El top Compartos La sorpresa Uff Que de hecho Cuarto A trece Nos matan Pero bueno No salimos rápido No dejan cambiar Se pensaba que iban a dejar cambiar Pero no Una vez te seleccionas Al hermano Ah si Ahora se me han dejado Sería un fallo Bueno pues hemos ganado Hemos ganado La pelea semanal De los hermanos Y malas Hemos estado casi todo el tiempo Con Con Hanson Hemos cambiado ahora Al final a Genji Para ver si se podía En este caso si Y vamos a ver si eran algo Esa es la jugada destacada De este Creo que era del equipo No se No se Creo que si Perfecto Pues No han dado Nada Yo creo Mira en cambio La calificación De la partida Estaba aquí antes A la derecha La han puesto arriba Eso es lo positivo Y Yo creo que esta Lo que si da es experiencia Da bastante experiencia Por hacer la semanal Eso está No está guay Han dado un bonificador Ahí bastante importante Pero No han dado caja Creo que es un Creo que es un error Que no den una caja Al menos tendrían que Que darlo Yo creo Supongo que algún día Lo darán O más adelante Pero bueno Bueno chicos Ya hemos hecho La pelea semanal De esta semana Propiedad Y te he dicho Iremos haciendo A medida que lo vayan cambiando Porque como he dicho al inicio La beta lo van a ir cambiando Para ir probando todos Lo cual lo iremos Probando Y lo iremos viendo Espero que os guste este nuevo Modo de juego La verdad es que está bastante chulo Es un poco caótico Pero está bastante gracioso Y nada Si os ha gustado el video Ayudado Recordad Darle a me gusta Suscribiros al canal siempre Para estar al tanto De las novedades Y recordad Que toda la información La tenéis siempre disponible En nuestro fansite oficial www.blackwatch.es Nos vemos en el siguiente video Chao chao chicos